En un día como hoy, el 4 de abril de 1827, el coronel Justo Milla invadió la ciudad de Comayagua, la cual fue incendiada y saqueada por sus tropas con el propósito de dar un golpe de estado a Dionisio de Herrera, quien fue traicionado por su comandante el coronel Antonio Fernández, después del estado de sitio en la ciudad, Herrera fue puesto en prisión.